Los menores que participan en el campeonato vacacional del barrio Las Playas son quienes más disfrutan de estos espacios deportivos. ¿Qué es lo que más te gusta del campeonato? Pues que puedo venir a participar acá con mis compañeros, poder jugar por un rato, que esos campeonatos los podemos también hacer con las familias para que nos vean jugar fútbol, lo que más nos gusta a nosotros y que esto pueda progresar y a futuro podamos ser unos grandes futbolistas. El torneo que tiene como principal objetivo que los menores estrechen lazos de amistad, permite la formación permanente, pensando en algún día ser futbolistas profesionales. Me gusta el campeonato porque todos jugamos, todos nos abrazamos, es como una familia, sino que por veces se pelean porque quieren jugar y no los meten, entonces ese campeonato es de familia, el que gane también es una familia, todos van a ganar. Algunas de las escuelas de formación que participan en el campeonato vacacional del barrio Las Playas fueron reactivadas este año.